Bienvenidos a una nueva cápsula de graduate.cl Hoy estamos en nuestra clase de historia, yo soy el profesor David y hoy veremos la segunda guerra mundial Debemos preguntarnos, ¿qué es la segunda guerra mundial? Y pues, es un conflicto bélico que enfrentó a las potencias mundiales entre 1939 y 1945 Estas potencias se dividieron en dos bandos, uno era el eje, en el cual estaba Berlín, Roma y Tokio Que era la Alemania nazi, el imperio japonés e Italia El otro bando era el bando de los aliados, donde estaba Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y los Estados Unidos Las causas de esta segunda guerra mundial las podemos encontrar en la firma del tratado de Versalles Que fue el acuerdo de paz para poder finalizar con la primera guerra mundial En él se establece que Alemania es la responsable de la guerra y por lo tanto debe indemnizar a los vencedores Además, Alemania debe de reducir su ejército para de este modo intentar evitar revanchas Con ello también debemos sumar la gran depresión económica, la crisis del 29, la crisis de los años 30 Es una crisis económica mundial que su origen estaba en los Estados Unidos y se produjo debido a los... Y se debe debido a la especulación financiera que existió en las bolsas ¿Qué produjo esto para la sociedad? Produjo altos índices de inflación, escasez de bienes, quiebre de empresas y con ello desempleo Si bien esta crisis comenzó en los Estados Unidos, terminó expandiéndose a otras latitudes del mundo Esto cementó un terreno fértil para el surgimiento de los totalitarismos Los totalitarismos son regímenes de partido único Donde hay una exaltación de un líder carismático que promete la salvación del pueblo Propicia el movimiento de masas Y además utiliza mecanismos de control social, como por ejemplo las propagandas El tercer punto que debemos considerar es el de imperialismo o imperialismo colonial o colonialismo Que es la conquista sistemática de territorios por parte de las potencias de este siglo XX La explotación de recursos naturales de estos nuevos territorios El control de las rutas comerciales Y para con ello reducir los costos de producción Estos imperios coloniales ya tenían conflictos en Europa Y debido a que se encontraban buscando mejores rutas comerciales Reducir sus costos de producción y encontrar nuevos recursos naturales para poder explotar También tuvieron conflictos y distintos roces en las colonias que tenían Ya que tenían colonias en los mismos continentes Ya sea África, Asia u Oceanía En esta imagen podemos ver a nuestro lado izquierdo El salón de los espejos que está en el Palacio de Versalles En la cual se firmó el Tratado de Versalles A nuestro lado izquierdo podemos ver una imagen de un periódico de la época de la Gran Depresión Que hace mención que en Wall Street había un pánico debido a esta crisis, a esta caída de las bolsas En nuestra figura 3 podemos ver una propaganda soviética Que es nuestra imagen de la izquierda En donde podemos ver la imagen de Josef Stalin de la Unión Soviética A nuestro lado derecho podemos ver una fotografía de Benito Mussolini y de Adolf Hitler Donde eran los líderes de la Italia fascista y de la Alemania nazi respectivamente En esta imagen podemos ver cómo se distribuían los imperios coloniales Ya que estos datan también desde 1914 Podemos ver que el mapa está pintado de diversos colores Y cada uno representa un imperio colonial Pongamos atención al color rojo El rojo representa al Reino Unido Podemos ver que el Reino Unido Que era el Imperio Británico Tenía territorios coloniales en América En África En Asia Y en Oceanía Debido a este control de estos distintos territorios Y al acceso y de tener el control de las rutas comerciales Es que el Imperio Británico se convirtió en uno de los imperios más poderosos de esta época En esta otra imagen podemos ver aquel punto rojo que está señalado Que es la ciudad libre de Danzig Con la firma del Tratado de Versailles se estableció que esta ciudad Que había tenido control Alemania Debía ser entregada a Polonia Para su protección Danzig recordemos que era una ciudad libre Pero con una protección de Polonia A pesar de esto El sentimiento alemán El sentimiento alemán que había Era que Danzig debía regresar a los territorios alemanes Y debido a ello Luego de Que Adolf Hitler llega al poder Se decide en 1939 A anexar nuevamente esta ciudad Y con esto se da inicio A la Segunda Guerra Mundial El hecho más terrible de esta guerra Fue el de la persecución Que sufrieron millones de personas Por los regímenes totalitarios El ejemplo más conocido Es el del Holocausto Judío Donde el régimen nazi utilizó los avances tecnológicos Para eliminar personas El campo de exterminio más conocido Es el de Auschwitz Lugar donde conducían a las personas Para ser exterminadas Estos hechos han sido relatados En distintos libros Y luego también han sido llevados al cine En la imagen que tenemos aquí proyectada Es la entrada a este campo de exterminio El campo de Auschwitz El fin de la Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Termina con la invasión de los aliados A territorio alemán Donde Finalmente Los que llegan primero Es la Unión Soviética Y que llega a Berlín Incluso al mismo búnker Donde se había encontrado Donde se encontraban las personas más cercanas A Adolf Hitler El cual Terminó suicidándose Para que no lo pudiesen tomar Luego de esto Alemania fue dividida En cuatro zonas de influencia Una para la Unión Soviética Otra para Estados Unidos Una para Francia Y una para el Reino Unido Sin embargo finalmente Alemania quedó dividida En dos zonas de influencia Por un lado Tenemos la República Federal Alemana Que estaba bajo la influencia De los Estados Unidos Y la República Democrática Alemana Que estaba bajo la influencia De la Unión Soviética Recordemos que esto No solamente dividió al país Sino que también dividió Su ciudad de Berlín Su capital Y con ello Se terminó dividiendo el mundo En dos zonas de influencia En la zona soviética En la zona este del mundo Se encontraba la zona de influencia soviética Mientras que Al lado Oeste Se encontraba la zona de influencia De Estados Unidos Consecuencias de la segunda Consecuencias del fin de la segunda guerra mundial Nace La Organización de Naciones Unidas Que buscaba evitar que se produjese Una nueva guerra Un nuevo enfrentamiento Entre potencias Dentro de los reglamentos Que tenía La Organización de Naciones Unidas Estaba el derecho De cada civilización Para que tomara Una autodeterminación De cómo gobernarse Debido a ello Es que pide A sus miembros Que comiencen una descolonización Del tercer mundo De este modo Terminan los emperios coloniales Y además Como mencionábamos Se divide Berlín Y se divide el mundo Y con esto Se da inicio A la guerra fría Esta fue su cápsula De historia De la segunda guerra mundial Yo soy su profesor David Y nos vemos en una próxima cápsula ¡Gracias!